Y otra cervecita, heredadita mami Seguimos en esta noche no olvidable, en este gran concierto Y cantando estás, Filomena López Esa hermosa canción, para ti, corazoncitos enamorados Porque te quiero mucho, porque te amo tanto Y no sé qué me está pasando, tan solo pienso en ti Pero tienes tu esposa, eres amor prohibido Olvídate ya de mí, ya no me hagas sufrir Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Vuelve con ella a su lado, lo nuestro ya no puede ser Iré por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Eso se llama amor imposible Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Para siempre y ya no recordarme de ti Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Porque te quiero mucho, porque te amo tanto Y no sé qué me está pasando, tan solo pienso en ti Pero tienes tu esposa, eres amor prohibido Eso tiene solución Olvídate ya de mí, ya no me hagas sufrir Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Vuelve con ella a su lado, lo nuestro ya no puede ser Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Vuelve con ella a su lado, lo nuestro ya no puede ser Esa vueltacita a las mujeres, y otra vueltacita a los varones Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Vuelve con ella a su lado, lo nuestro ya no puede ser Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Vuelve con ella a su lado, lo nuestro ya no puede ser Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Y este es el ritmo que a ti te gusta, los mantenidos del escenario Filomena Llorar por ti, yo nunca más lo haré, me voy de aquí para olvidarte Y las manos arriba, y las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba